Nina Pham, la enfermera de 26 años que se contagió con el virus del ébola en Texas, sigue estable dentro de la gravedad. El presidente Obama le ha hecho llegar un mensaje de aliento, a la vez que ha señalado que el mundo no está haciendo lo suficiente para combatir el ébola. Estados Unidos pide mayor compromiso internacional para luchar contra el virus y ha pedido a España el uso de las bases de morón y rota para el tránsito hacia África.